X-Urban es una empresa argentina ubicada en el Parque Industrial de Lanús, provincia de Buenos Aires, que se dedica a la fabricación de productos de seguridad para trabajo en altura, izaje de carga, sujeción de carga y espacios confinados. La fábrica tiene sus orígenes en 1970 como metalúrgica familiar, dedicada a la fabricación de autopartes. Fue creciendo en el rubro metalmecánico hasta que en 1998, a fin de expandirse a nuevos mercados, da sus primeros pasos en el mundo de la seguridad industrial, convirtiéndose en el primer proveedor nacional de insumos metalúrgicos destinados a la confección de elementos de protección personal para trabajo en altura y sujeción de carga. Una década más tarde, con su experiencia en el mercado nacional, adquiere un predio de más de 8.000 metros cuadrados en el Parque Industrial de Lanús, donde comienza el tejido de cintas textiles y el desarrollo de los primeros productos de la línea de protección en altura. Después de dos años de arduo trabajo, Xurban logra cumplir con los requisitos que solicitan las normativas IRAM, obteniendo sus primeras certificaciones de producto, pudiendo así comenzar la comercialización de elementos de protección personal. Así fue como esta empresa familiar logró convertirse en un referente en el rubro, siendo la única que fabrica sus productos de manera integral en la región. En Xurban contamos con todos los procesos productivos. Desarrollamos y fabricamos productos acorde a las necesidades de los clientes, siendo líderes en el rubro, contando para esto con equipo propio de diseño y desarrollo, división textil con capacidad de procesamiento desde el tejido de cintas hasta la confección de productos terminados, división metalmecánica para la producción de nuestros propios cerrajes metálicos y plásticos, división de laboratorio, en donde se llevan a cabo pruebas y ensayos que verifican la calidad y cumplimiento de requisitos. En el área de tejeduría se lleva a cabo la producción de cintas de alta resistencia. Cuenta con máquinas de tejido suficientes para procesar 45 toneladas mensuales de hilado. En el último tiempo, se incorporó a la línea textil la producción de soga trenzada gracias a la inversión de máquinas automáticas, que permiten una producción de 30.000 metros mensuales. Para poder lograr colores propios y diseños específicos para sus cintas textiles, Xurban además cuenta con un tren de teñido de alta recuperación. Todos los procesos se encuentran certificados bajo ISO 9001-2015. El área metalmecánica está preparada para el abastecimiento completo de todos los insumos necesarios para la fabricación de los productos ofrecidos por Xurban. La producción propia de herrajes metálicos y plásticos es posible gracias a que cuenta con una amplia línea de maquinaria metalúrgica que va desde el corte láser, estampado y plegado, entre otras, con una capacidad total de procesamiento de hasta 250 toneladas mensuales. Esta maquinaria nos permite el desarrollo, producción e instalación de líneas de vida y estaciones de enlonado, ofreciendo además soluciones específicas adecuadas a las necesidades de los clientes. Todos los productos antes mencionados finalizan su producción en una línea de ensamble. La línea de ensamble es la encargada del armado e inspección de las piezas, así como también del grabado y del control de calidad. En el área de confección se lleva a cabo la transformación de los insumos fabricados en Xurban, cintas textiles y arrajes metálicos, logrando como producto terminado arneses, colas de amarre, eslingas, equipos de sujeción y líneas de vida, entre otros. Para ello se cuenta con máquinas automáticas de medición y corte de cintas para más velocidad y precisión. A su vez, esta línea se divide en dos sectores, seguridad en altura, eizaje y sujeción de carga. Cada uno de estos sectores cuenta con máquinas automáticas de última generación que garantizan costuras portantes que superan los estándares normativos. En el área de izaje y sujeción se lleva a cabo el proceso de armado y costura de eslingas estándar, eslingas múltiples y equipos de sujeción, entre otros productos. Para llevar a cabo los productos de la línea altura, se cuenta con máquinas automáticas de última generación que aseguran costuras portantes que cumplen con los requisitos de los estándares normativos. Allí se desarrollan arneses, colas de amarre, líneas de vida y accesorios, entre otros. La producción sigue los lineamientos de las normas IRAM con su debido control de calidad. X-Urban cuenta con un laboratorio propio de última generación, responsable de verificar la calidad y el cumplimiento de los estándares necesarios, en donde se realizan todas las pruebas y ensayos de los equipos. El laboratorio consta de cuatro dinamómetros. Tres son verticales, uno para cinta, otro para herrajes de distintas cargas y otro para la prueba estática de los elementos de altura, y un cuarto dinamómetro horizontal de hasta 50 toneladas para el ensayo de eslingas y equipos de sujeción de carga. Además, cuenta con elementos para la completa verificación de sus piezas metálicas, como durómetro, máquina de niebla salina, elementos de acondicionamiento para altas y bajas temperaturas y finalmente una torre de 8 metros de altura para los ensayos dinámicos de todos los elementos de protección en altura. X-Urban es especialista en el desarrollo e implementación de soluciones que garantizan la seguridad e integridad de las personas y cargas en altura y en movimiento. Estamos presentes en toda la región, siendo una marca que representa valores como el compromiso, calidad, confianza y trabajo en equipo. Cumplimos con todos los estándares normativos IRAM exigidos por las regulaciones nacionales, así como también con estándares internacionales EN, ANSI, BR y UNIT. El equipo de trabajo asume el compromiso de ofrecer calidad y satisfacción a nuestros clientes. Para lograrlo, X-Urban implementó un sistema de gestión de calidad certificado según ISO 9001-2015. X-Urban posee un centro de capacitación que cuenta con una amplia sala para la formación teórica y una completa infraestructura de más de 10 metros de altura que abarca todos los posibles escenarios de entrenamiento, espacios confinados, descenso y rescate, izaje y sujeción y condiciones de trabajo inseguras, entre otras. Los cursos se dictan en distintos niveles, que van desde principiantes hasta avanzados, cada uno con su respectiva formación teórica práctica. Entre sus certificaciones, X-Urban cuenta para este centro con la licencia de GWO para generar personas competentes para trabajar en parques eólicos. La misión de X-Urban es ser especialista en desarrollo e implementación de soluciones que garantizan la seguridad e integridad de las personas y cargas en altura y en movimiento, así como de proyectos textiles y metalúrgicos personalizados. El compromiso del equipo X-Urban se refleja en la calidad de su trabajo en conjunto a la confianza y la satisfacción del cliente. A través de eso, podemos garantizar que creamos valor para nuestra empresa y para nuestra comunidad de manera constante, consolidando en todo momento el reconocimiento y la penetración en el mercado de la marca X-Urban a nivel nacional e internacional. Estamos comprometidos para seguir siendo la decisión más segura. En X-Urban, creemos, creamos, crecemos.